Música Un día fui de visita, al parque Muñoz Rivera Y me encontré una cartera, de un vuelo más bonita Y al ver la buchadita, me sentaste un dolor Mare un taxi, sí señor, para el lado como dice Y cuando llegue a la crisis, a ver más ya que calor Música Yo que tenía tres pesetas, ocho puestos en la pared A restar o me senté, a pedir un par de chuleta Oye de leche y galletas, y un tragrito del mejor Y antes de que el cobrador, con la cuenta me viniera Me revisa la cartera, a ver más ya que calor Música 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 Un lapis, una perdilla Y un poco de colorete Un retrato de negrete Y otro de las palomillas Allá vi una rejilla Por detrás del mostrador Y yo del mismo temor Me tiré en medio de la acera Gritándome en la carrera A ver más ya que calor Música Ahí 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 ¡Eso es el cabal ¡Eso es! ¡Joyao! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!